Y seis empleados del bar Black and Royce rinden declaración por la muerte del empresario Iñigo Arenas, ocurrida la madrugada del domingo. Entre ellos se encuentra el capital de Beceros. La Fiscalía de Justicia Mexiquense realiza las indagatorias para conocer las circunstancias en las que ocurrió el deceso en ese inmueble ubicado en Naucalpan. El lugar tiene sellos ya de aseguramiento en lo que se llevan a cabo las diligencias. La dependencia informó que el cuerpo ya fue entregado a sus familiares. Y en más sobre este caso, peritos de la Fiscalía del Estado de México catearon el inmueble donde murió el empresario Iñigo Arenas. Alan Rodríguez nos tiene justamente los detalles de este caso. Alan, adelante. Hola, ¿qué tal, Tanka? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos desde el cruce de Periférico y la avenida Primero de Mayo, en donde hace unos minutos acaba de concluir una diligencia multidisciplinaria por parte de diversos funcionarios del Estado de México, principalmente de la Fiscalía General de Justicia de esta entidad. Participaron aproximadamente 20 especialistas, entre ellos algunos peritos en materia de criminalista, materia forense, los cuales ingresaron al interior de este establecimiento conocido como el Black Royce, en el cual realizaron una inspección minuciosa. Revisaron elementos de seguridad, cámaras de videovigilancia, también sus grabaciones, así como cada una de las mesas y los inmuebles que tienen al interior de este establecimiento. Esto para buscar cualquier indicio que pudiera permitir lo que es crear una versión de lo que se presentó aquí, en donde el día de ayer, lamentablemente, fue localizado el cuerpo de este empresario de 41 años de edad, conocido como Íñigo Arenas, quien se reportaba como desaparecido durante la noche y la madrugada del domingo, y cuyos restos fueron localizados el día de ayer por la mañana. Derivado de esta situación, ya pudimos observar lo que fue el retiro de estos especialistas, de estos peritos que estuvieron participando en la revisión detallada de cada uno de estos espacios, tanto a lo interior como al exterior de este establecimiento, y posteriormente realizaron la colocación de los sellos, en donde se indica que este establecimiento va a quedar como un inmueble asegurado por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estos hechos ocurren en el municipio de Naucalpan, en donde ya únicamente queda en este punto una unidad por parte de la Policía Municipal, a resguardo para que no pueda entrar ni salir ninguna persona de este establecimiento, en donde le recordamos fue localizado el cuerpo de Íñigo Arenas, un empresario de 41 años de edad, cuyos familiares estaban buscando y que lamentablemente localizaron en este punto del Estado de México. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de la información que brinde la Fiscalía General de Justicia de esta entidad para saber cuáles fueron los indicios que pudieron encontrar que van a ser anexados a la carpeta de investigación y que poco a poco van a ir dando un panorama de cuál fue la realidad de lo que ocurrió con la muerte de este hombre de 41 años de edad. Por lo pronto, Blanca, amigos, es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente desde el Estado de México. Ahí lo tenemos. Alan, muchísimas gracias por el detalle de la información. Excelente tarde. Estamos adelante. Igualmente Alan Rodríguez.